Y la verdad es que a mí me gustó la campaña y la elección pasada en Aguascalientes. Realmente fueron dos fuerzas políticas las que se enfrentaron. Y nosotros como izquierda siempre aparecíamos en el cuarto, en el quinto o en el último lugar de los que participaban. ¿Usted sabe que no le ayudaron desde ciertas bases del PRI a llevar votos del PRI? Puede ser, porque puede ser que sí, no lo niego, pero finalmente creo que el PRI está en un mal momento en Aguascalientes. También, seguramente, pero bueno, pero esa es la habilidad política, si no hay más, esa habilidad política. En ese sentido yo digo que está bien, no tengo miedo, solo le tengo temor a Dios. A lo demás no hay que tenerle miedo.